Buenas tardes, vecinos, vecinas, concejales, concejalas. Vamos a empezar la sesión plenaria de la Junta Municipal de Distrito de la Fortuna, del pleno, del miércoles de 18 de mayo de 2016. En primer lugar, es la aprobación del acta de la sesión extraordinaria celebrada el día 16 de marzo de 2016 en el pleno de la Junta de Distrito. ¿Alguna objeción sobre el acta? Pues pasamos a votar. ¿Las voto a favor? Queda aprobada con unanimidad. Segundo punto, información de la programación de la plaza activa y también de la celebración del 20 aniversario de la biblioteca de la Cásita de la Fortuna. ¿Sabéis? Os han pasado ya un folleto en el cual os viene lo de la plaza activa en el cual se van a hacer cuatro en cultura, cuatro actos en la calle desde la Junta de la Fortuna. Desde la Junta Municipal de la Fortuna. Se va a hacer una, que es el día 22, que como está, una es el día 21 de mayo a las 10 y media en la plaza de la Fortuna, que es domingo, es sábado y luego el domingo 22 a las 12 horas, también a las 8 y media. Es que está esto muy mal por aquí. Eso es. Y el domingo 22 a las 11 horas. Y luego el sábado 28 a las 11 horas, también en la plaza de la Fortuna. Y el domingo 29, también en la plaza de la Fortuna. ¿Algo referente a esto, a esta información? Bueno, pues también informar de la celebración del 20 aniversario de la biblioteca de la casita en la Fortuna. Como sabéis, este año se hace 20 años de la casita de la Fortuna, de la ludoteca, en la cual se van a hacer unas exposiciones, que se van a hacer el lunes 23 a las 5 y media, de inauguración del aniversario, exposición de juegos y juguetes antiguos, que se dan aquí en el hall del distrito de la Junta de la Fortuna. El martes 24, también exposición de juegos y juguetes en el mismo sitio. El miércoles 25, también se va a hacer en el mismo espacio. Luego el jueves 26, se va a hacer visitas guiadas y actividades. Para reservar, se hará en la ludoteca municipal. Y el día 27, lo mismo. El viernes 27 a las 5 y media, feria de actividades lúdicas infantiles y juegos y talleres, que se hará en el Parque Serafín de Antón. El viernes 27 a las 7 y media, se hará una actividad, una discoteca infantil con música, que se llama Funky Superdisco. Decir que esto, aparte de participar aquí, infancia, también la Junta, vamos a participar con algo de dinero para estas actividades. ¿Alguna intervención sobre esto? Pues ahora pasamos a la información del programa de fiestas desafortunado para el 2016. Decir que en las fiestas de este año, la participación de entidades va a ser mucho más mayor que en el año pasado. Como a todos os hemos enviado lo de la programación de fiestas, habéis podido comprobar que del 5 hasta el día 23 son actividades que suelen hacer las asociaciones deportivas. También hay una que va a ser el Ampa Gonzalo de Berceo y empiezan desde el 5, pero decir que las fiestas empezarían desde el 17 al 27. El día que comienza en realidad la fiesta, empezaríamos con el jueves 23 de junio, en el cual a las 6 y media habrá un pasacalle en la Charanga de la Cloputense, por las calles del barrio, a la 7 y media habrá un pasacalle en la calle, a la 7 y media habrá un pasacalle en el pregón por doña Juana Gonzalo y Montserrat Vindel, de Calzados Vindel. Este establecimiento cumple 50 años y hemos creído que era una manera de hacerle un homenaje haciendo el pregón de fiestas por parte de ellos. Luego, a las 20 horas, invitación de limonada por la Peña Tiquitaca, en la Plaza de la Fortuna, decir que el pregón también se va a volver a hacer en la Plaza de la Fortuna este año. A las 9 y media, a las 20 después del pregón habrá una actuación de un DJ en la Plaza de la Fortuna, y luego, a las 9 y media, la actuación de Orquesta Platino, que será en el recinto ferial. Este año hemos retomado nuevamente lo de la Hoguera de San Juan, que sabéis que hacía años que se hacía, y la hemos vuelto a retomar. La Hoguera de San Juan se va a hacer a las 12 y media, porque como también la hacen en zarza quemada, y como tienen que estar los bomberos, pues la Hoguera de aquí de la Fortuna se hará a las 12 y media. Seguirá luego el viernes 24, en el cual habrá un tercer torneo de fútbol, que será desde las 7 y media hasta las 9 y media. A las 5, de 5 a 8 y media, habrá talleres destinados a niños o niñas con edades comprendidas de 1 a 11 años, que lo organiza la ludoteca municipal La Casita, y se hará en el Parque Serafín Díaz Antón, donde están las pistas. A las 8 habrá una actuación del grupo de danza Clases Clave, que es la Plaza de la Fortuna. A las 10 habrá una discoteca móvil con Supermason, con un DJ Tello, acompañado de atracciones. Estos serán en el recinto ferial. A las 23 estará la actuación de Andy Lucas. Esto quiero decir que esto era un compromiso que teníamos con los vecinos por parte de las fiestas del año pasado. Ya que nos vimos que cuando entramos, el anterior alcalde no lo había pasado por Junta de Gobierno las fiestas de fortuna. Entonces, como era una deuda que teníamos con los vecinos, este año traemos Andy Lucas también por eso. A la una, es decir, que también habrá otra vez discoteca móvil con Supermason, con el DJ Tello. Y luego pasamos al sábado, el sábado 25 de junio, que será de 10 a 2 y de 5 a 8 y media, Juegos de Rol, en el lugar calle San Antonio de la Florida. Y organiza la asociación de Rol, séptimo de grado. A las 11, de 11 a 1 y media, Limonada Jagaoyana y Juegos Tradicionales. Lugar entre la Mañana Libertad, Calle San Luis y Plaza de la Fortuna. Organiza la asociación de familias de la ludoteca. A las de 11 a 1 y media, Barbacoa Popular, Alcentada. Lugar, Plaza de la Fortuna. Organiza Peña Amigos de Patricia Cruz. De 12 a 2 y media, Gazpacho Popular y Talleres para Niños. Un lugar es también entre la Mañana Libertad, San Luis y Plaza de la Fortuna. Organiza la asociación Tiquitaca. De 12 a 2, Tortillada. Lugar entre la Mañana Libertad, San Luis y Plaza de la Fortuna. Organiza asociación de mujeres de la Fortuna. De 5 a 7, Gincana Acuática. Lugar, pista de baloncesto en el parque Serafín Diaz Antón. Organiza asociación de plataforma vecinal de la Fortuna. De 6 a 9 y media, Torneo de Calva. Que organiza la asociación deportiva Calvista de la Fortuna. De 7 a 9 y media, Torneo de Fulbo. 7 finales. Lugar, campo de fútbol. Organiza a Cluctorito Bravo de la Fortuna. A las 10, discoteca móvil con supermachón, con el DJ Tello y atracciones. Lugar en el recito ferial. A las 12, actuación de Mojinos Escocío. Esto también, decir que en la comisión que tenemos de festajos con entidades, con todas las entidades de los que les pusimos encima de la mesa, fueran ellos los que escogieron. O sea, aquí es lo que han decidido los vecinos. A las 1 y 45, discoteca móvil, supermachón otra vez con el DJ Tello. Pasamos al día 26 de junio. A las 9 pasa calles en las principales calles del barrio por la agrupación musical El Fénix de la Esperanza de Leganés. A las 10 y media, bajada del Santo en Romería desde la Plaza de Fortuna al Parque Líneal Arroyo Butarque, acompañados por la agrupación musical El Fénix de la Esperanza de Leganés. A las 11 y media, llegada del Santo al Parque Línea de la Fortuna. A las 11 y media, misa campera por el párroco, acompañado por el grupo Albaracá, que, como sabéis, es un grupo rociero que tenemos en el barrio y que la mayoría están en la Peña Tiquitaca. Que también, a las 12, amenización de la romería por el grupo también Albaracá. A la 1, como sabéis, la iglesia ya no quiere dejar al santo hasta la tarde, entonces a la 1 subirá nuevamente al santo. A las 1 y media, amenización por el parque por la charanga de la crocutense. A las 1 y media, juegos para niños organizados por la Peña Faris. A las 2, gran caldereta popular organizada por la Peña Faris. A las 7 y media, festival flamenco. Como sabéis, el último día nunca se hacía nada. Entonces hemos decidido que la Asociación Cultural Flamenca, junto, sea los que también, de alguna manera, cierren las fiestas. Este año se hará con el cante de Isabel Guerrero, que fue una de las ganadoras de la silla de oro de hace años, y el flamenco fado con el baile de Joaquín Simbarro, que es un vecino del barrio. En el lugar será el Teatro Enrique Tierno Galván. Aquí las entradas serán 5 euros. Decir que el año próximo, pues también se cerrarán las fiestas con algo de cante flamenco, e intentaremos que sea el que gane el ganador de la silla de oro. Y luego, a las 12, fuegos y tracas de fin de fiestas. Luego decir que también hay el lunes 27 de junio, de 5 y media 7 hay danza española, lugar en el Teatro Enrique Tierno Galván, la Junta Municipal de Fortuna, y organiza la Asociación de Vecinos Nueva Fortuna. ¿Alguna intervención referente a esto? Bueno, pues dado ya información, pasamos al punto 4, que es la moción presentada por el Grupo Municipal Popular, solicitando un plan especial de seguridad para el barrio de la Fortuna. Tiene la palabra el señor Recuenco. Gracias, presidenta. Buenas tardes, queridos vecinos. Pues brevemente, el Partido Popular viene denunciando a lo largo de los últimos meses la inseguridad existente en el barrio de la Fortuna, inseguridad que se traduce en robos de coches, viviendas y comercios, trapicheos diarios, situaciones que generan intranquilidad e inseguridad en los vecinos. Nuestro partido viene reivindicando la apertura de la caseta de policía en el barrio, construida al final de la anterior legislatura, recurso que garantizaría más presencia policial en el barrio y ahuyentaría a los delincuentes. Además, serviría como referencia para todos los vecinos. Entendemos que el alcalde de Leganés está desatendiendo las necesidades del barrio. Es lamentable que, ante las continuas reivindicaciones de nuestro grupo y ante las denuncias de los vecinos del barrio, haga oídos sordos ante tan grave problema. Por la gravedad de la situación y ante los últimos acontecimientos ocurridos, proponemos la siguiente moción. Que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Leganés tome todas las acciones necesarias para garantizar la seguridad de sus vecinos y, entre otras medidas, la apertura de la caseta de policía construida al final de la anterior legislatura. Que aumente la presencia policial en el barrio, especialmente en horario nocturno, y que vuelva a funcionar la unidad canina en el barrio. Y, de momento, es la presentación de la moción. No es necesario más. Señor Béjaran. No, espera. Señor Pérez. Es que, como está ahí tan escondido, no lo vi. Buenas tardes a todos y a todas. Bueno, en esta primera intervención sí que me gustaría que ustedes nos concretasen si tienen datos reales de los delitos llevados o sacados en este distrito, ya que sería importante saber si han aumentado, siguen igual o han disminuido. Respecto a la unidad canina, estoy totalmente de acuerdo con lo mencionado en su moción, ya que, concretamente, ha habido otros grupos que ya se han interesado por este tema y donde pensamos que se tenían que realizar, que este servicio de la unidad canina tenía que estar en servicio, en un servicio más amplio y más completo, por ejemplo, con medidas de visibilidad en las calles que se evitarían y tendríamos más controles con la unidad canina y, de hecho, se podría llevar a cabo directamente una relación mucho más directa con los vecinos y los comerciantes de nuestros barrios y en casos donde haya más robos con esa unidad canina y una mayor efectividad en los controles que se hagan con el coche. Respecto a lo que ha mencionado usted, lo de las casetas, sí me gustaría que se hiciese un estudio si realmente sería efectivo tener esas casetas, más que nada por el efectivo policial al cual tendríamos que tener, si va a ser con dos policías o cuatro policías o bien si tendríamos que tener coches patrullas, ya que si va a haber unas casetas, unas oficinas de la policía tendríamos que tener más efectivos y más efectivos en cuanto a vehículos. Muchas gracias. Señor Bejeran. Gracias, señora presidenta. Una intervención para rechazar la moción que ha presentado el Grupo Municipal Popular. Nosotros creemos, señor Recuenco, que es una iniciativa alarmista, sinceramente, porque usted lo que nos plantea, lo que plantea el equipo de gobierno es un plan especial, un plan especial de seguridad ciudadana sin ningún tipo de contenido y, además, de forma muy simple y, sobre todo, intentando generar una alarma que creo, sinceramente, todos y todas, también pasamos por aquí a menudo en el distrito, que no es adecuada a la situación actual en la fortuna. Nosotros tenemos que decir, en primer lugar, y poner en valor todos los servicios de seguridad ciudadana del Ayuntamiento de Leganés, policía municipal y bomberos. Creo que, con la plantilla que tiene el Ayuntamiento de Leganés, de policía municipal, está haciendo un servicio de seguridad ciudadana adecuado en todos los distritos de Leganés, en todos, incluido el distrito de la fortuna. Usted nos habla de un plan especial y nos habla también de poner en marcha acciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana de los vecinos, pero no nos habla de qué. Nosotros siempre decimos que, a la oposición, además tiene que ser así, que cuando plantea algún tipo de iniciativa, hombre, en esa iniciativa tiene que concretar el contenido y usted se ha quedado en un plan especial, es decir, aquí la fortuna, el único barrio de Leganés que necesita un plan especial, nos lo trae aquí, pero no nos dice ni no nos concreta cómo se tiene que hacer ese plan especial. Por lo tanto, nosotros vamos a votar en contra, repito, es una moción demasiado simple, señor Recuenco, es una moción que puede generar, si usted entiende que lo va a explotar en los medios de comunicación, que puede generar algún tipo de alarma que no merece el barrio de la fortuna. Y, bueno, pues en todo caso también decirle que otras medidas que usted propone, pues bueno, que tampoco estamos de acuerdo, es decir, la caseta, creemos que no tiene que ser utilizada para la Policía Municipal. La Policía Municipal hace el servicio que tiene que hacer, como en el resto de distritos. Hay otra caseta que usted quisiera poner en marcha, como es en el barrio de Leganés Norte, para una presencia policial permanente en el barrio, que tampoco tenía razón de ser. Creemos que estas casetas, pues si se utilizan, tienen que ser para entidades sociales de la ciudad, sinceramente lo decimos. Y, bueno, pues tampoco de acuerdo con ese aumento de presencia policial del barrio y, bueno, que vuelva a funcionar la unidad canina. En definitiva, señor Recuenco, sobre todo porque se ha quedado usted solamente en el titular y no ha querido ahondar en el contenido, a lo mejor en su siguiente intervención nos va a decir cómo lo harían ustedes. Por cierto, un plan especial que ustedes no llevaron a cabo, pero, en todo caso, reiterarle el voto negativo desde nuestro grupo y también instalar al resto de grupos para que no lo voten a favor. Gracias. Señor Egeo. Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Yo, prácticamente, reiterar lo que dicen mis compañeros, se queda corto, porque no dicen exactamente, prácticamente nada, este plan, y si es especial, pues tenía que tener medidas especiales, que aquí no corresponden. La apertura de la caseta, por ejemplo, pues si hay una apertura de caseta y tienen que estar dos policiales dentro de la caseta, pues tampoco hay, entonces hay menos presencia policial por el barrio. Si tienen que estar dentro de la caseta, pues no se genera ninguna seguridad. Indudablemente, pues, claro, si se ponen mucho más efectivos, pero hay más efectivos, pues difícil va a ser. Sobre la presencia también de funcionar la unidad canina, pues no sé si está funcionando a nivel, pero bueno, la unidad canina normalmente es para el sistema un control de drogas, pero no va a pasar con el perro por la calle. Entonces tampoco garantiza una seguridad extrema, ni mucho menos. Y veo que se queda también corto, en el sentido de que, bueno, no hay exactamente, como bien dice la moción, un plan especial, ¿no? No hay nada especial en lo que me indica en esta moción. Muchas gracias. Señor López. Buenas tardes a todos, lo primero. Yo voy a defender lo mismo que defendí exactamente hace un año. No me va a mover ni un punto ni una coma. Hace un año, creo que más o menos, ya tuvimos un debate sobre el tema de la seguridad del barrio. Y todos los vecinos que estaban aquí presentes precisamente se quejaban de los problemas que había de seguridad en este barrio. Entonces, en este caso coincido con el Partido Popular en la necesidad de que exista presencia policial en este barrio, más presencia policial de la que existe. Aquí hemos hablado, no hay muchas cosas, hemos hablado de trapicheos de droga, aquí hemos estado hablando de los problemas que tenemos cuando la gente cruza la carretera que se mete aquí en el barrio, hemos hablado de inseguridad, hemos hablado de peleas, hemos hablado de los problemas, me acuerdo aquí alguna madre hablando de los problemas que había en las puertas de los colegios por los trapicheos, y ha pasado un año. Entonces, en un año no podemos desviarnos de los argumentos que teníamos. Actualmente, la plantilla de policía local son 232 policías los que tenemos. Creo que debería haber unas dependencias policiales propias en el barrio de la Fortuna, precisamente para garantizar esa seguridad ciudadana, y que aquí tenemos una serie de policías fijos. En cualquier caso, sí tenemos dudas por el tema de las famosas casetas. Yo lo que le pediría al Partido Popular, igual que ocurrió, por ejemplo, con una moción que presentamos nosotros ayer, es si puede ser que modificara el primer punto, añadiendo un párrafo, si técnicamente, hablando de las casetas, si técnicamente y a criterio de policía local es funcional e incrementa la seguridad ciudadana en una vertiente objetiva y subjetiva. Porque recordemos que la seguridad ciudadana tiene esa vertiente objetiva, que son datos, cifras, y subjetiva, que es la percepción que tiene el ciudadano. Yo lo que les pido es tener esa cintura que tuvimos nosotros ayer, y nosotros no tenemos ningún problema, entendiendo que es verdad que este barrio necesita ese plan especial de seguridad. Y respecto al plan especial de seguridad, creo que son los mandos policiales y creo que son los propios técnicos de la ciudad ciudadana los que tendrían que poner ese plan en marcha. No somos los partidos políticos los que tenemos que decir en qué consiste ese plan. Por tanto, modifiquen, si puede ser, añadan esa adenda que les hago, y no tendremos ningún problema para votar a favor, si no nos abstendremos de la moción. Gracias. Señora Martínez. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bueno, pues es una lástima que, bueno, como ya ha comentado el señor López, es cierto que en este barrio hay una carencia en cuanto a seguridad, y es una lástima que después de un año y después de todas las quejas vecinales, este gobierno no haya mostrado un mayor interés en cambiar esta situación, y que salga en la televisión que precisamente la fortuna es un barrio caracterizado por esta falta de seguridad y este estigma social que al final tiene el barrio de la fortuna, y no se le conozca por concursos como la silla de oro, que luego al gobierno se le llena la boca de hablar de la silla de oro, pero falta apoyo y falta interés por determinadas cosas. Sin embargo, bueno, lo que venimos a defender después de un año, porque este debate ya lo tuvimos en otra ocasión, es que, bueno, para nosotras y nosotros estas casetas deberían tener un uso social, no vemos el interés que estas casetas estén ocupadas por dos agentes en este caso, porque además ellos y ellas argumentan que también pueden ser inseguras, de hecho lo que se dice es que pueden mantenerse los edificios municipales en lugar de estar en estas casetas. Por lo tanto, lo que nosotras y nosotros proponemos, como también han hecho otros grupos políticos, es que se le dé un uso social a estas casetas. Además, no nos quedan muy claras las funciones, esto ha sido, bueno, una oleada propagandística que ha venido haciendo el PP desde que lo anunció, igual que la unidad canina. En la unidad canina no existen protocolos, no existen planes, no existe, bueno, pues, una regulación normal, simplemente hacen un servicio normal y cuando hay una urgencia se les reclama. No hay planes concretos para esta unidad canina y, bueno, las casetas donde están no se encuentran adaptadas. También reclamar que es verdad que hay una serie de carencias en el cuerpo, que en el gobierno, cuando estuvo el gobierno del Partido Popular, se caracterizó también por ignorar estas demandas. Hay carencia de personal, carencia de recursos materiales para realizar correctamente las funciones, etcétera, etcétera. También ha habido varios problemas con más agentes. Así que invitamos a que cambien esta opción propagandística, poniendo casetas que nadie reclama y que se preocupen un poco más por las carencias que tiene el cuerpo y, sobre todo, que ignoraron en la legislatura en la que ustedes gobernaron. Que si hace falta recursos para este barrio, para seguridad, que es cierto que hace falta, también pasa porque se mejoran las condiciones de la plantilla en el municipio. Por lo tanto, nosotras y nosotros vamos a votar en contra de esta moción, como ya hicimos en otra ocasión. Gracias. Señor Torres. Hola, buenas tardes. A ver, esto es un tema muy recurrente ya desde hace muchos años. O sea, espero que esto es un poco para el mensaje para todos los partidos políticos, porque continuamente se sacan mociones en los plenos en relación a este tema. En la parte de la legislatura estuvo el PP, se sacaron y no se hizo nada. Ahora es el propio PP el que lo saca y esperemos que sí se haga algo. Entonces, esperemos que el tema de la moción que presenta el Partido Popular no sea electoral para intentar sacar un mayor número de votos, sino que se ponga efectivo. Al igual que el resto de los partidos políticos que están aquí presentes, esperemos que no se queden palabras. Y yo creo que lo más adecuado, porque yo no somos unas personas entendidas en el tema, es que lo necesario es que se realice un estudio conjuntamente con la policía, que en función del número de habitantes que tiene este municipio, y se determinen el número de recursos humanos, en este caso serán el número de policías, ya sean de paisano o no paisano, si se necesitan una o dos patrullas, que yo entiendo que eso va en función del número de habitantes, que según tiene el municipio de La Fortuna entiendo que serán dos como mínimo. También abrir o no la caseta puede ser una buena opción, pero si la caseta está abierta y no hay nada adentro y hay solamente un policía, pues tampoco es efectivo. El número de perros que debe haber, etc. O sea, yo creo que esto necesita un análisis, un estudio conjuntamente con la policía, que se adapten a las necesidades del barrio y se adapte como Dios mende y no creo que ningún partido político, según lo que estoy viendo, se opondrá a ello. Pero desde el punto de vista de los vecinos vale ya de sacar mociones por tema de meterlos a las páginas web, tanto el PP, PSOE y el resto de partidos políticos. Lo que queremos es soluciones. No que hayan aquí escrito, se vote y luego no se ejecute. Muchas gracias. Bueno, señor Rencuenco, respecto a las mociones que ustedes me presentan, yo voy a ir contestando punto por punto, porque creo que existen diferencias. La caseta que ustedes vinculan, la apertura de la caseta, mayor garantía de seguridad, ustedes hicieron la caseta, sí, la hicieron, pero no la dotaron de policías. ¿Y por qué? Porque ustedes sabían que no hay agentes suficientes para esa modalidad de seguridad. Eso ustedes lo sabían como yo me he informado ahora. Ustedes no tienen problema en hacer de la seguridad marketing. Los vecinos tienen que saber que en la pasada legislatura había un coche de policía, de patrulla, para la fortuna y para San Icasio, para los dos barrios. Pero eso, pues eso ha cambiado. De las primeras cosas que pedí, cuando fui concejala de la Junta, es que la fortuna tuviera una patrulla las 24 horas del día, exclusivamente en la fortuna. Y así es. Que no es mucho, a lo mejor, pero más de lo que había, ahora mismo hay. Hay una patrulla solamente para la fortuna. En la legislatura anterior era para la fortuna y San Icasio. Algo hemos cambiado. Ya le digo que no es mucho, pero algo más hay. Mis preocupaciones por la situación del barrio me llevan a mantener reuniones con el comisario de Policía Nacional, en la que conjuntamente con la Policía Municipal se coordinan actuaciones para el barrio de la fortuna. La alarma de inseguridad del reportaje de Telemadrid, sin duda alimentado por quien parece no querer a este barrio, la verdad sea dicha, me preocupó enormemente y mantuvimos una reunión de coordinación en la comisaría de Leganes para hablar de este tema. Que luego también le transmití lo que había hablado al último señor que le habían robado, al del barrio de avenida. El comisario e inspector estaban sorprendidos, perplejos, ya que según los datos con lo que cuentan de la fortuna, están muy por debajo de la media de delitos y faltas que se cometen en el resto de los barrios de Leganés, ya que hay menos delitos que en Zarzaquemada y el Carrascal, y no sale en Telemadrid. Eso también hay que decirlo. Datos de la Policía Nacional, y repito, datos, lo a cual me ha dado el comisario de la Policía Nacional. En el último mes, es verdad que me ha dado los datos de que ha habido tres robos con fuerzas. Me parecen muchos, pero si se compara con otros barrios de Leganés, es mucho menor. Me indigna profundamente de verdad que se pretenda proyectar una imagen del barrio como un lugar inseguro, como un espacio violento. Eso se quedó muy atrás, hace muchos años, y ahora somos un barrio de otra manera que los vecinos de alrededor, tanto como de barrios de Leganés como de Madrid, ya nos veían de diferente manera. ¿Pasan cosas? Sí, claro, más de las que nos gustaría, por supuesto. Pero a los que llamen a Telemadrid para grabar ese tipo de reportaje, les quiero decir, porque Telemadrid sabemos por qué no está dirigido, les quiero decir, les quiero decir, sí, 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 les quiero, yo no los he interrumpido, así que no me interrumpan ustedes. Les quiero decir que también les inviten cuando hacen actividades las asociaciones de vecinos, cuando vienen los carnavales, cuando está la silla de oro, y sobre todo también que hubieran venido cuando estuvo el vecino Lucrecio con huelga de hambre por el cierre de las urgencias. Que no vinieron, se les llamaron, pero como no les llamaban cierta parte, no acudieron. Bueno, decir que mensajes negativos, no sé cuál será el interés. Cuanto peor mejor, pues mire, de verdad se lo digo, se equivocan. Este barrio está lleno de gente honrada, trabajadora, y que quieren vivir aquí como yo. Porque yo nunca me he sentido, aparte de que tenemos problemas, pero siempre he ido por la calle, y nunca, voy a tocar madera, me han robado. En horario nocturno, vuelvo a repetir, que hay un vehículo de agentes solo para el barrio, que son durante las 24 horas. La unidad canina no ha dejado aquí de funcionar, y los vecinos lo saben porque los vecinos han estado hablando con ellos, y los han visto. Y creo que muchos de los que están sentados ahí los han visto, que han estado hablando con ellos, y que han actuado, y siguen actuando la unidad canina. Otra cosa es, que como no vienen mucho por el barrio, pues no lo ven. Pero entre en seda, entre en seda antes, que la unidad canina sigue actuando. Además, les anuncio que la unidad de policía en bicicleta ya lo hicimos también el año pasado, el verano pasado, y otra vez volverá a funcionar este verano y estará por el parque y por las calles peatonales de la Avenida de la Libertad, como lo hicieron el año pasado. Que eso se unirá a la unidad canina cuando haga falta, como al coche de patrulla que hay de un permanente a este barrio. También decirles, señor Recuenco, que si tanto le preocupa la inseguridad, y sobre todo veo que más de este barrio, que hable con la señora sin fuentes, que la Vescan debe vehículos a Leganés, y que la Vescan hay un convenio que se acaba el 31 de diciembre, que renueve otra vez el convenio. Si tanto a usted le preocupa el tema de la inseguridad, hágalo, por favor, es su partido, y también pedirle al delegado de gobierno, que también es de los suyos, que ponga más policía nacional en Leganés. Ustedes lo tienen facilísimo, es su partido el que pueda hacer todo esto, que lo asuman. Y bueno, como saben todos los vecinos del barrio, aquí la legislatura anterior, cuando más se veía a la policía y se veía a mucha, era cada vez que teníamos un pleno. Mientras tanto, no se veía. A ver, si le parece para terminar que... El segundo turno, el señor Recuenco. Gracias, señora Micón. Está visto que aunque uno intente traer propuestas en positivo, porque si usted se ha dado cuenta de mi primera intervención, no tenía ninguna intención de generar ningún tipo de polémica y que trabajásemos en equipo. Existe una realidad. Existe una realidad que si usted pasea por la calle Libertad, como bien presume de vivir aquí, pues debe pasear cuando evidentemente no existe ese trapicheo, pero hay gente trapicheando. La gente del barrio lo sabe. No niegue la realidad. Eso existe en el barrio de la fortuna y debería preocuparse por sus vecinos. Eso es una realidad que tenemos en el barrio. Que han existido unos robos y que la semana pasada esos mismos que fueron robados lo denunciaron y vino Telemadrid, pero no movido por nadie. Si el que aquí está hablando se enteró por Telemadrid, no me enteré porque no me habían pasado ustedes la información, me enteré por la propia televisión de que habían surgido esos robos aquí. Eso es otra realidad. A partir de ahí, señor Micó, de verdad, no quiero frivolizar con esto porque el representante vecinal lo ha dicho. Creo que la seguridad nos debe preocupar a todos. A todos los representantes políticos y fundamentalmente a los vecinos. Y le voy a decir al señor vecino, al señor Torres, no es una moción electoralista. Es decir, nosotros en la legislatura pasada nos comprometimos a montar esa caseta de policía y es verdad que la montamos el último año. La podríamos haber montado el primero, el segundo, el tercero. La montamos el último año. No llegamos antes por los trámites administrativos. Culpa nuestra de tramitación la montamos el último año. Ahí está. Lo que queremos es que se le saque provecho porque ahí está esa infraestructura. Aprovechémosla de la mejor manera que sea. A lo mejor tienen ustedes razón y una persona y fija no tiene sentido. Pero pueden estar dos personas y otras dos personas por el barrio patrullando. Lo de la unidad canina, los propios policías lo han dicho en prensa. Vienen cuando se les llama. Es decir, cuando alguien ve a alguien entonces les llama. Pues imagínese si usted está viendo un trapicho en un momento en una esquina y usted llama en esos momentos a la policía para que venga. Lo van a pillar. Sí, rápido. Lo van a pillar, rápido. No, tienen que venir con carácter preventivo. Tienen que venir, tienen que sorprender y evidentemente a quien está delinquiendo pues cogerlo en ese punto. Señor Pérez y señor Egea, el que aquí les habla no es un experto en seguridad. Evidentemente lo que sí puedo hacer es impulsar como político o pretender que se impulse como político la seguridad en el barrio. Por eso hablo de un plan especial. Lógicamente ese plan especial lo tiene que hacer gente que tenga conocimientos de seguridad. Yo le podré hablar de otras facetas en las que soy profesional. Como político evidentemente lo que sí que me preocupa y es una realidad, no es alarmismo ni nada por el estilo. Ni es desmerecer a los ciudadanos de la fortuna. Al contrario, es protegerles a los ciudadanos de la fortuna ante determinadas situaciones de delincuencia que hay. Y esta emoción tiene ese espíritu positivo. Súmense si quieren a ella. Miren, la alternativa que me presenta el señor López por parte de ULE. La vamos a coger. No tenemos ningún tipo de inconveniente en cogerla. Porque entendemos que partimos todos de una realidad. La seguridad en el barrio de la fortuna es mejorable. No es desde un punto de vista alarmista ni es con ánimos de conseguir un titular. Si los titulares los consiguen ustedes solos en el momento en el que no exista seguridad, en el momento en el que no exista seguridad la noticia es que ha habido un robo o que hay tráfico de drogas en el barrio de la fortuna. Esa es la noticia. Y el PP pues no está ahí para que exista esa inseguridad o que exista ese tráfico de drogas en el barrio. Lo que les vengo a pedir con esto es que se sumen. Vamos a trabajar conjuntamente para que el barrio de la fortuna y si hay que pedir a la Comunidad de Madrid alguna dotación más pues se le pide. Los coches de policía actuales que tiene Leganés han sido pagados a través del plan Prisma por parte de la Comunidad de Madrid. La Bescan el tema de la policía de la Bescan usted dice del convenio cuando se firmó el convenio por el gobierno socialista que usted representa ya sabían hace años que se les iba a dotar de policía pero que con el paso de los años tendría que asumir el ayuntamiento esa dotación policial y se firmó ese convenio. Es que ustedes firmaron un contrato y luego no lo quieren cumplir. Ahora me dicen Comunidad de Madrid ayúdenme ayúdenme y por favor los policías que ha estado usted sufragando hasta ahora porque nosotros hemos sido incapaces de sufragarlos siganoslo pagando. Pues bueno si es una alternativa vamos a hablarlo vamos a intentarlo a ver si la Comunidad de Madrid los puede sufragar pero vamos a trabajar conjuntamente por ese plan de seguridad. No, directamente no. La culpa de la inseguridad si acaso que hay en la fortuna si acaso porque no sabemos si es verdad o no es de la señora Cifuentes y del señor delegado del gobierno que además resulta que con el representante aquí que es el comisario tiene usted muy buena relación. Pero señor Aramico que está jugando que es una moción en positivo sumemos no vamos a crear vamos a reunirnos con los técnicos con los representantes de la policía con la policía nacional y digamos la realidad que usted vive aquí que el trapichero en la fortuna existe aunque a usted le pese y entonces lo que hay que hacer es trabajar para evitarlo y extinguirlo de las calles y si niega usted esa realidad evidentemente a quien se está engañando no es aquí al Partido Popular es a usted misma es a usted misma. Gracias. ¿Alguna intervención? Sí. Señor Pérez. Muchas gracias señora presidenta. Bueno en la primera intervención le pedía datos datos que bueno ya ha quedado claro que como ha dicho usted no es un experto y no los tiene pero podía haber traído podía haberlo consultado pero sí me parece un poco dramático que se ponga la fortuna siempre en el entredicho del trapicheo de las drogas de los robos cuando cuando eso mismo ocurre en Leganés Centro en Leganés Norte en Zarza Quemada en cualquier en cualquier sitio o cualquier punto de la ciudad de Leganés pero siempre tenemos de entredicho a la fortuna tenemos que dejar a la fortuna ya bastante bastante fue sonada la fortuna en su época estamos hablando de un barrio que está ahora mismo tranquilo y se suceden robos como en cualquier otro sitio señor Rocuenco como en cualquier otro sitio como en cualquier otro sitio bueno mi voto voy a mantenerlo voy a dar mi voto mi voto va a ser en contra de esa moción muchas gracias señor Bejarano gracias de nuevo presidenta muy breve en la segunda intervención el problema señor Rocuenco es que usted dice que no frivoliza pero dice con total contundencia de que está este gobierno desatiende las necesidades del barrio hombre vamos a hablar de las necesidades del barrio si le parece porque la ha dejado aquí en genérico supongo que lo diría en el contexto de la seguridad ciudadana pero si hacemos un debate sobre las necesidades del barrio estamos hablando de eso hablamos de seguridad ciudadana pues bueno entonces reiterarle señor Recuenco que usted y su grupo lo único que hace es generar alarma social con esta iniciativa sinceramente yo esperaba señor Recuenco que en su siguiente intervención nos dijera ya que nos habla de un plan especial un plan específico para el distrito de la fortuna porque lo necesita o sea hay un problemón de delincuencia en este barrio y este barrio necesita un la primera necesidad es ese plan de seguridad que nos dijera cómo podríamos reorganizar todos los servicios de la policía municipal por ejemplo lo que está en nuestra mano una competencia directa y nos dijera cómo qué iniciativas o qué medidas al menos las primeras tres o cuatro tres o cuatro iniciativas para poner en marcha en el corto plazo porque se supone que es un plan de choque porque estamos en un plan especial de seguridad y usted no nos ha dicho absolutamente nada nos ha vuelto a leer la moción y nos ha dicho y nos ha llamado irresponsables al equipo al equipo de gobierno bueno decirle señor Recuenco que nosotros si hubiéramos iniciado este mandato con estas casetas en las policías con los turnos de policía por cierto serían dos policías y entiendo yo tampoco soy experto en seguridad ciudadana entiendo que habría dos policías en turno de mañana también dos policías en el turno de tarde y dos policías en el turno de noche bien yo o mejor dicho nosotros desde nuestro grupo lo que hubiéramos defendido siempre es que esos policías que estuvieran en esas casetas estuvieran dando vueltas por el distrito de la fortuna no estuvieran permanentemente situados en un sitio por lo tanto usted se contradice usted nos dice que requiere nos está diciendo que requieren más presencia policial en el barrio pero por otro lado nos está diciendo que seis agentes al día no uno seis por los turnos los distintos turnos estuvieran en un sitio permanente en una caseta del barrio bien nosotros estamos claramente en contra por lo tanto señor Recuenco si está la iniciativa que nos tiene que traer al distrito de la fortuna pues hombre yo traería otro tipo de iniciativas porque se ha dicho aquí que el barrio es conocido por su inseguridad ciudadana yo no estoy de acuerdo lamentablemente el distrito de la fortuna es conocido en los últimos años por otro tipo de carencias de equipamiento de políticas sociales por ejemplo y se ha aludido a ello el gran problema sanitario que tenemos también en la fortuna y que tenemos que seguir reivindicando para corregirlo a la comunidad de Madrid que es la que tiene las competencias igual que otro tipo de deficiencias educativas o sociales que hace falta todas las administraciones y digo todas nos incluimos también desde la administración local tiene que haber un compromiso y un desarrollo en este mandato para que desde la administración central también la administración regional con sus grandes competencias en materia social y también como no puede ser de otra forma desde la administración local tenemos que seguir impulsando y ayudando para mejorar el desarrollo social el desarrollo económico de este distrito importante de nuestra ciudad por lo tanto terminar reiterando que al principio de mi intervención en la primera dije que no estábamos de acuerdo pero sobre todo todavía estamos más en desacuerdo después de las argumentaciones del grupo proponente gracias señor Egea si bueno yo solamente voy a ser muy muy concreto y muy si puedo ser lo más claro posible ninguno de aquí somos técnicos especialistas en seguridad ciudadana yo por mi parte si he trabajado en seguridad no soy un especialista porque soy sobre todo instructor de seguridad pero lo que está claro es que bueno aquí lo que faltaría es un técnico de seguridad ciudadana que os explicara un poco cómo está la situación en la fortuna y la explicación a nivel general tiene que estar mejor el director de seguridad ciudadana en estos momentos y explicar un poco la situación porque si no la sabemos exactamente es difícil debatir esta moción y lo que está claro que yo siempre estoy a favor de potenciar la seguridad y reitero todo lo que sea a nivel técnico de seguridad debería estar aquí un dirigente o un técnico que explicara mejor estos aspectos pero está claro que potenciar siempre la seguridad en los barrios en la ciudad pues eso deberíamos todos apoyarlos y votarlo a favor pero está claro que que no somos técnicos especialistas y si se debería debatir de esa forma hacer una mesa de trabajo o dar un informe los técnicos que dieran un informe a todos los grupos incluso a todos los vecinos para ver la situación porque si efectivamente hay más hay más delincuencia pues había que dotar o había en algunos momentos determinados subir esa seguridad en el barrio pero bueno la verdad que es difícil los recursos humanos son los que hay y yo me imagino que siempre en seguridad esté el gobierno que esté de partido que sea siempre intentará velar por la seguridad de los ciudadanos eso está clarísimo gracias señor López bueno de nuevo yo quería empezar diciendo porque a mi no me gusta que la fortuna es un barrio inseguro que es un en la fortuna pasa como puede pasar en cualquier otro barrio o sea los niveles de inseguridad los niveles de delincuencia no son ni más ni menos que los que hay en el resto de Leganés el problema que tiene la fortuna es como cuando hemos estado hablando de las urgencias como cuando hemos estado hablando es la distancia que tiene respecto al centro de Leganés pero la fortuna no es ni más ni menos que otro barrio de Leganés con los mismos problemas si es cierto que el tema de la seguridad ha sido un tema recurrente y como he dicho antes es que no hace ni un año o un año y algo que había aquí un debate bastante acalabrado por el tema de la seguridad donde se denunciaba pues la situación que había en los colegios y eso no se nos puede olvidar es decir no podemos hacer esos cambios de acera y lo que defendíamos hace un año y medio pues eso ya no existe los problemas que había siguen existiendo dentro de que el barrio de la fortuna pues no es ni más ni menos que otro barrio con la particularidad de esa distancia esa distancia que existe nosotros votaremos a favor de la moción del Partido Popular y señora Mico una moción de un folio letra 15 más o menos Telemadrid y no sé cuántas cosas ha dicho usted vamos a ver si en un momento puntual ha habido una serie de robos en los bares y lo han denunciado en los bares pues ha venido Telemadrid la prensa ya sabemos cómo es a la prensa lo que le importa es que un perro muerda a un niño o sea que un niño muerda a un perro no que un perro muerda a un niño eso es así yo entiendo que si ha salido ese reportaje de Madrid es porque a alguien le habrán robado igual que en ciertos momentos puntuales pues existen viviendas unifamiliares donde hay una holada de robos o existe una zona de trasteros donde han entrado y se han llevado un montón de bicicletas eso quiere decir que hay mayores índices de inseguridad o hay pues seguramente no al final vemos las estadísticas pero por eso hablamos siempre de la vertiente objetiva y subjetiva ha habido seguramente una oleada de robos Telemadrid ha venido ha hecho una noticia pero es que yo creo que usted está buscando cosas donde no hay esto es una moción en una cara de un folio nada más creo que todos apostamos por la seguridad nuestro grupo principalmente siempre ha apostado por la prevención antes que por la intervención es una cosa que nosotros siempre hemos tenido claro y nada más yo no le voy a dar más vueltas que una moción que tiene una cara de un folio todo lo demás que ha dicho usted pues bueno son interpretaciones suyas nosotros votaremos a favor gracias señora Martínez gracias bueno pues de nuevo estamos ante lo que quería el PP que es un debate vacío sobre la seguridad del barrio de la fortuna hablando de la inseguridad estigmatizando el barrio de nuevo sin unas medidas claras simplemente una medida propagandística y sin mayor contenido si había que hacer cosas haberlas hecho en la legislatura que es lo que le han venido diciendo también otros grupos políticos nosotras si nosotros nos mantenemos en contra de esta moción porque si es verdad que hace falta seguridad en el barrio vamos a ver las condiciones de la plantilla y vamos a ver si realmente hacen falta más dotaciones para cubrir bueno pues todas las deficiencias que hay en todos los barrios como se ha venido anunciando nosotras y nosotros no estamos de acuerdo con este modelo de seguridad de las casetas ya lo hemos dicho en otras ocasiones y si que es verdad que de puestas y puestos a hablar de lo que le hace falta a la fortuna vamos a hacer un debate serio sobre las dotaciones que hacen falta sobre las infraestructuras y cuáles son las deficiencias del barrio pero no hagamos un debate vacío un debate demagógico que luego muchas veces a nuestro grupo municipal se nos acusa demagogia esta moción a nosotras si que nos parece demagógica porque no tiene ningún contenido y no se plasma en medidas concretas y si que hacemos bueno pues un poco de reflexión con bueno cuál es el modelo de seguridad y bajo nuestro punto de vista poner una caseta en el barrio con dos policías y que deje de tener vigilancia el resto del barrio pues no nos parece la mejor medida muchas gracias señor Torres quiere intervenir bueno al final como suele ser siempre habitual que si digo que si digo unos contra otros pero al final el que sale perjudicado son los vecinos una cosa tan tan clara como la seguridad ciudadana no se llega a ningún tipo de acuerdo no lo entiendo es que es sorprendente es que los temas sociales y el tema de seguridad que llevemos aquí una hora hace un año hubo otro pleno hace cuatro años hubo otros plenos con los mismos temas y si sigue igual es que no lo entiendo no se ha hecho ni un estudio para ver que infraestructuras y recursos humanos se necesiten no se ha consultado ni siquiera al de seguridad ciudadana no se ha consultado a la policía yo no lo entiendo y lo más preocupante es que nos pone de acuerdo es que es sorprendente al final los vecinos son los que sufren este tema o otro tema es que me da igual es que si tú dijiste que no sé qué que si tú dijiste no sé cuántos sacamos la tele por medio que no lo entiendo yo lo único que pido es que se haga una moción individual por un partido conjunta pero que se haga una moción como Dios manda ponga números aquí con la infraestructura necesaria que cubra las necesidades que tiene el barrio y saca para adelante yo no creo que ninguno de los partidos vote que no en contra pero es que ahora la moción unos dicen que sí otros dicen que no pero creo que no va a salir aprobada entonces que estamos un año después para que otro partido saque una moción parecida yo no lo entiendo yo creo que vuestras obligaciones es dar esas satisfacciones y cubrir las necesidades a los vecinos y yo creo que salvo que le pongáis remedio para mí ha sido una hora y media de pérdida de tiempo o sea que basta ya de tantos debates y más soluciones es lo único que demando desde el punto de vista de los ciudadanos bueno decir que algo ha cambiado decirle algo que al vecino que algo ha cambiado teníamos media patrulla tenemos una y le he dicho que es poco que no es suficiente si yo reconozco las cosas yo reconozco las cosas pero ha cambiado algo de media patrulla que teníamos porque la teníamos compartida con San Icasio ahora tenemos una exclusivamente para el barrio algo ha cambiado de tener media a tener una sé que es poco y que se necesita más yo sé muy bien yo no de mis palabras no oído usted decir que aquí he dicho yo que no hay trapicheo en el barrio porque está grabado yo no he dicho que no haya trapicheo precisamente precisamente lo del trapicheo es por lo que viene la unidad canina y por lo que siempre estoy insistiendo en que venga la unidad canina y los vecinos lo saben donde lo ven es en la avenida Libertad y en el parque porque ya que usted me ha nombrado la avenida Libertad pues para que sepa que también en el parque también hay para que vea que yo no lo niego y estoy intentando trabajar para eso para trayendo la unidad canina y yo no he dicho de que no existiera trapicheo de mi boca no ha salido señor Recuenco que está grabado y lo pueden ver cuando quieran eso de que he dicho yo de que no hay trapicheo señor López sigo defendiendo lo mismo que estoy defendiendo hace un año o año y medio la seguridad lo sigo defendiendo yo sé que a usted no le interesa verlo así pero lo sigo defendiendo y se lo digo ¿sabe usted por qué? vivo en este barrio vivo sola en una vivienda y lo sigo defendiendo porque me preocupa también de que algún día me pase a mí ¿sabe? por eso lo sigo defendiendo así que no diga y no quiere hacer usted de que lo que defendí hace año y medio no lo defiendo ahora porque lo defiendo porque no quiero que haya aquí más inseguridad de la que había y lo de los robos pues es que yo no he negado nunca que me ha dado los datos si es que los datos son los que me han dado el comisario no me los he sacado de la manga les pido a los partidos políticos que también vaya al comisario y que pregunten a ver si es que yo miento que les pregunten ¿cuántos robos ha habido del 8 de abril al 8 de mayo en fortuna? tres tres no yo es que antes de venir al pleno y como me reúno muchas veces con ellos porque me preocupa la inseguridad del barrio la inseguridad del barrio voy a hablar con el comisario para que venga más la policía también nacional por las noches porque me preocupa y defiendo lo de hace un año lo defiendo ahora mismo en estos momentos y también decir que para la caseta sería necesario doce policías doce policías que estarían porque claro hay turnos luego también tienen días de descanso doce policías que no están en la calle a ver ¿cómo se entiende esto? doce policías van a estar en la caseta es que si tenemos una patrulla porque a lo mejor no podemos tener dos ¿van a estar doce policías en la caseta? no pero os digo los turnos los turnos dos por turnos por la noche claro y luego para para cuando tienen que descansar doce policías mire de verdad que yo defiendo la seguridad en el barrio porque yo puedo ir por la calle y pasarme lo mismo que le pasa a otro vecino pero no diga ni ponga palabras que yo no he dicho el trapicheo el trapicheo siempre ha existido en la fortuna eso lo sabemos y los conocemos y los conocemos muy bien los que vivimos aquí y los sitios donde son por eso está más constantemente la unidad canina y la competencia de la policía nacional por eso y también decirle que también le doy los datos más o menos donde sé donde está el trapicheo para ver si los pillan porque como también como no quiero decir tanto pero como vivo en este barrio sé también donde están los sitios donde hay ventanas que se trapichean y se los doy porque quiero que en mi barrio no haya tanto trapicheo y que haya seguridad así que de verdad se los pido por favor señor Recuenco que no pongan palabras de las que no han salido de mi boca porque yo sé que el trapicheo en fortuna siempre ha habido ahora hay menos que hace muchísimos años que esto era estábamos muy mal con ese trapicheo pero la verdad la policía si nada más que los pillan con lo de consumo no les pueden hacer nada que es lo que ocurre cuando viene la unidad canina o sea yo también tengo que dar pues de verdad quiero que también tener que de buena forma de ver de que los policías hagan buen su trabajo que le dejemos también hacer su trabajo también quiero decir a la asociación que de vez en cuando se reúnan con el comisario no no pero reuniros igual que sabe sé yo dónde están los sitios donde hay trapicheo los vecinos también lo saben reuniros decírolos decirlo perdona yo no te he interrumpido pero te lo digo de vez en cuando reuniros decirles dónde están los sitios porque antes en la mesa sectorial de seguridad estuvieron bueno pero con el comisario con el comisario jefe pero el comisario bueno el comisario me ha dicho que por favor les pidiera que se reunieran con ellos pero el comisario me ha pedido que se os reunéis con él que le digáis los sitios porque es verdad que estos años de atrás las asociaciones se reunían con los comisarios y a veces pillaban mucho por lo que les decían también las asociaciones bueno está perdona perdona está el vocal vecino que es el que me tiene que responder os lo digo porque yo creo que también los que tenéis que implicaros un poco son las asociaciones así que os lo digo os digo lo que hay que hacer también es reuniros con vosotros con la asociación con la comisaría y como conocéis también el barrio decirle lo que hay bueno ya para terminar tiene el turno el señor Recuenco si gracias señor Torres estoy de acuerdo con usted yo creo que deberíamos ponernos más de acuerdo y víjese por ejemplo la legislatura pasada se impulsó el pacto por el empleo para aquí para el barrio de la fortuna y conseguimos el consenso de todas las fuerzas políticas que estamos en su día y de los sindicatos también creo que fue un ejemplo a seguir impulsado por el Partido Popular que en ese momento estábamos en el gobierno y creo que deberíamos seguir en esa en esa tesitura en determinados en determinados temas pero le digo que si hemos hecho cosas por el barrio en su día cuando existía ese trapicheo pues evidentemente nosotros fomentamos y creamos la unidad canina aquí en la fortuna para Leganés y evidentemente para aquí para la fortuna como barrio de Leganés por otro lado nuevos coches de policía y por otro lado nuevas motos y también pusimos las oficinas de policía que están aquí en el caso de Leganés Norte y en el caso de la fortuna en el parque también porque además recuerdo una intervención suya aquí en este pleno que dijo que había que que actuar de alguna manera con todos los que venían del albergue del otro lado y demás ahí al parque y bueno pues una manera a lo mejor de disuadir es que si esa caseta de policía abierta con policías dentro y podían invitarle desde luego también a abandonar el parque y que los vecinos tuviesen una convivencia una convivencia mejor y fíjense con esas medidas que le digo señora Muñoz ya le gano por lo menos 3-0 en propuestas porque usted no ha propuesto absolutamente nada señora Martínez perdón entonces ahí le digo que el Partido Popular propone gustarán o no gustarán proponen cosas y sabemos que no son suficientes que hay que ahondar y trabajar todavía más pero es que ustedes no han hecho nada directamente criticarla y sin decir absolutamente nada en una oposición constructiva y decir oye vamos a proponer esto vamos a hacer otro eso por ahí y señora Micó me alegro que la primera vez diga que estaba en un barrio muy seguro y que en esta segunda intervención y está grabado haya dicho usted que le preocupa la inseguridad del barrio ya empezamos a estar de acuerdo ya empezamos a estar de acuerdo por lo menos en parte vamos a reconocer el mal que tenemos tenemos una determinada inseguridad y tenemos que trabajar por ella y le vuelvo a decir no lo he dicho yo han salido en la televisión unos comerciantes diciendo que les han robado y los policías que salen con la unidad canina dicen que únicamente van cuando se les llama que si no no intervienen eso es una realidad no lo dice el Partido Popular lo han dicho vecinos del barrio y la policía entonces a partir de ahí señora Micó de verdad póngase a trabajar por la seguridad del barrio y me va a tener a su lado de verdad y vamos a conseguir lo que el señor Torres nos viene a criticar que no estamos de acuerdo pues no mire el Partido Popular va a estar de acuerdo en trabajar con esa seguridad le invito a que usted me invita a mí a trabajar con usted para sacar la seguridad hacia adelante a ver si es verdad y es capaz y no le genera repelús sentarse con el Partido Popular que no que es que hemos sido en las últimas elecciones fuimos la fuerza más votada entonces de verdad cuente con nosotros que tenemos más representantes en el barrio que piensa de la Partido Popular en las elecciones generales estoy hablando de las últimas elecciones esas son las que han sido o sea es así de claro digo esas serán las posteriores pero de momento las últimas entonces a partir de ahí señora Micó le vengo a decir siéntese con nosotros trabajemos por la seguridad y demostremos a los vecinos no lo que ha hecho usted ese rifirrafe con las asociaciones de vecinos no de verdad porque luego saca usted a pecho que colabora con las entidades y la verdad es que por lo menos en los plenos deja mucho que desear a partir de aquí empecemos a trabajar conjuntamente y demostremos al vecino que estamos de acuerdo por lo menos por lo menos en la seguridad del barrio gracias bueno decirle señor Recuenco que en este barrio no fue el más votado en las últimas en las generales ganó el PSOE ganó el PSOE bueno y ya damos paso a la votación votos a favor en contra no es uno sí 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 13 votos perdón en contra en Ciudadanos ha votado va hay voto de calidad decide el voto de calidad pues en contra en contra en contra en contra ha levantado la ganes el nuevo escrito hay voto de calidad entonces en contra queda rechazada la moción se repite se repite pues vamos a repetirlo votas a favor de la moción se repite voto de calidad votos en contra luego en el voto de calidad que es el mío queda rechazada esta moción bueno ya no teniendo más asuntos bueno no sé si habrá como no hay ninguna urgencia pasamos a ruegos y preguntas ¿hay algún ruego? ¿hay alguna pregunta? no, pero lo tiene que hacer no, tiene que hacer no, ya, ya vamos a ver yo les pediría también que hay un reglamento en el cual también los ruegos y preguntas a los partidos políticos me lo tienen que pasar con un tiempo antes vamos porque así no le voy a responder le voy a responder por escrito no, pero se lo voy a hacer in boche no se preocupe vale pues me lo pasa luego por correo si hace el favor si, si si lo único yo lo que le ruego es que si nos puede pasar porque bueno yo creo que más o menos el plazo que se dio si nos puede dar ya los algún dato de las intervenciones que ha tenido el vehículo mecanizado que nos iban a poner desde la Comunidad de Madrid saqué la fortuna ah bueno yo le puedo dar los datos ya se los voy a dar ahora mismo ninguno ninguno ¿por qué? pues porque no ellos dijeron tres meses y no han puesto el vehículo entonces ahora pues ya como nos han engañado una vez pues ya no vamos a creer dos veces entonces haremos lo que tengamos correspondiente que hacer porque lo que no se puede tampoco es engañar al ayuntamiento de esa manera o sea que nos han engañado que no hay vehículo de ningún tipo nos han engañado sí ¿alguna pregunta o un robo más? sí gracias buenas tardes en la pasada legislatura el equipo del Partido Popular puso en marcha como bien saben el pacto por el empleo en el barrio de la fortuna con unos resultados verdaderamente excelentes en una reciente visita al Instituto de la Fortuna desde la dirección nos informaban que tanto alumnos como padres y profesores estaban muy satisfechos con las distintas líneas de actuación que se habían llevado a cabo en el instituto destacando la buena coordinación y el alto nivel de compromiso de los profesionales que llevaron a cabo tales proyectos nos manifiestan la necesidad de continuar con dichos programas y el actual equipo de gobierno en su momento se comprometió a continuar con esta iniciativa que el Partido Popular puso en marcha se ruega que cumpla con este compromiso y de continuidad a dichos programas que han sido tan positivos y que tanto han beneficiado a los vecinos del barrio gracias bueno también quiero decirla ya les responderé por escrito pero que también eso era que formaba parte del dinero del Urban no es que lo pusieran también ustedes todo o sea pero ya le responderemos por escrito el concejal correspondiente es pregunta es ruego le puedo contestar o no pues respondele si se me permite un comentario sí claro por supuesto que lo asumimos porque además lo hemos comentado solamente decir dos cuestiones en primer lugar que efectivamente todo el plan que se trabajó en la pasada en el pasado mandato estaba como bien ha dicho la presidenta también disfrutando los recursos que pudimos obtener este ayuntamiento con el plan urban en segundo lugar en ese borrador de presupuestos que hemos presentado a todos los grupos por supuesto venía un presupuesto más ambicioso que el actual que estamos ejecutando porque venía viene también venía un apartado específico para hacer con recursos propios y continuar ese programa en todo caso en el corto plazo vamos a presentar desde este ayuntamiento un plan de comercio para toda la ciudad incluido la fortuna y otra iniciativa similar en materia de empleo también la fortuna que antes lo veremos con todos los grupos en el consejo económico y social porque también afecta la fortuna pero vamos asumimos el robo que ha planteado porque hay que trabajar porque no pueden quedar encima de la mesa los trabajos que como bien ha dicho la señora Moro pues fueron muy positivos alguna pregunta también ruego pregunta ruego sí hace dos perdón hace una sesión en el anterior pleno que fue hace dos meses este concejal planteó una pregunta me gustaría o rogaría que se me contestase a la pregunta que figura en el acta y que hemos aprobado hoy que era la referencia a la titularidad de un camino que sale de la calle Euskadi y el segundo ruego se me lo permite la señora presidenta es acerca de la oficina de correos de la fortuna la fortuna es un barrio de Leganés que tiene los mismos derechos que cualquier otro barrio de Leganés la fortuna tiene una oficina de correos que a partir del 1 de mayo cierra a las 18 horas cuando el resto de oficinas de correos del municipio de Leganés cierran a las 20.30 rogaría que desde esta junta de distrito desde el propio ayuntamiento se instase al servicio de correos a que cerrase o tuviese el mismo horario que el resto de las oficinas de correos de Leganés muchas gracias se acepta el ruego bueno pues si Juárez señor Juárez señor Amico en el anterior pleno de la fortuna quedaron ustedes comprometidos en enviar a todos los grupos municipales el desarrollo de los programas que se habían ejecutado a nivel social dentro del Paranurban a día de hoy al menos el grupo de policía para la popular no ha recibido nada quería saber para cuándo tiene usted pensado mandar los informes bueno no se preocupe que ya yo lo dije que lo enviaran si no lo han enviado no se preocupe que se lo enviaran ¿hay alguna pregunta más? ¿algún ruego? otro más muchas quejas de la escuela infantil de la fortuna por el tema de la valla de cómo está saben ustedes que la valla se está desprendiendo del marco y los niños se pueden cortar las manos tal como está lo que estamos es que haya pues unos remaches que se ponga que se ponga algo pero que se actúe bueno no va a acabar el curso porque en las escuelas infantiles siga hasta finales de julio pero bueno que se actúe lo antes posible para que los niños pues no metan la mano en los agujeros que quedan en la valla si se puedan cortar nada más le acepto el ruego pero me lo envía por correo si hace el favor sí a ver ahora preguntas ¿alguna pregunta? pues no habiendo más se levanta el acceso